El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció este martes que la Fiscalía Gala perseguirá judicialmente y castigará a los autores de las amenazas de muerte lanzadas en las últimas semanas contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que sufrió un atentado mortífero hace dos años. En una declaración ante el Parlamento galo, el jefe de gobierno francés aseveró que Twitter no está fuera de la República Francesa, en referencia a la red social, en la que fueron realizadas la mayoría de las amenazas contra la publicación. Los trabajadores de Charlie Hebdo recibieron numerosas amenazas en los últimos días, luego de la publicación de una caricatura burlesca del islamólogo francés Tariq Ramadan, acusado de haber cometido dos violaciones. La Fiscalía parisina abrió esta semana una investigación sobre el caso del semanario por amenazas de muerte por escrito y apología pública de un acto de terrorismo. Notimex.